¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy tenemos un nuevo vídeo en Dragon Ball Xenoverse 2 y un vídeo que os va a encantar, ¿no? Nuevo evento que empieza hoy, el día 22... bueno, el día 20, perdón. Termina el día 26, a las 10 de la noche. Tenemos la venganza de Tafel 2 para Xenoverse 2 Little, donde podemos conseguir diseños, mascotas, llaves de personalización, ¿vale? ¿Y qué os parece si os enseñamos un poquito el evento, ¿vale? Si podemos jugar con alguien y os enseñamos un poquito el evento, ¿vale? Porque merece bastante la pena. Como siempre digo, gracias por apoyar el canal secundario, porque lo estáis haciendo muy bien en el canal secundario. Y nada, chicos, espero que le deis al botón de like, he estado unos días desaparecido, ya iré explicando. Así que si le dais al botón de like sería espectacular, chicos. Vamos a ver el evento y ahora os explico un poquito, ¿no? ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. Bueno, chicos, este evento es bastante sencillito. La venganza de Tafel pone Little porque podéis jugarlo con la versión de Dragon Ball Xenoverse 2 gratis que hay en la tienda, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es cargar el ki, cargarlo todo, ¿vale? Esperar a que venga el mono. Es un evento bastante entretenido, por así decirlo. Es decir, es un evento que la verdad es que vais a disfrutar bastante. Podéis jugar todos los que tengáis el Xenoverse 2 de forma, como digo, gratuita. ¡Hala! No tengo la... No tengo la habilidad. ¡Ostras! No sé si le voy a poder hacer algo, ¿eh? Porque tengo el traje cambiado. No sé si le voy a poder hacer algo, ¿eh? Vamos a ver, pero... De puntuación voy a ir fatal. ¡Qué mal! Pero bueno, igualmente vamos a intentar hacer el evento, ¿vale? ¡Qué mal, dude! ¡Qué mal! Tengo Fisión Destructora. Claro, Visualización Divina, todo eso. Vale. Vale, voy a intentar que llegue la bolita. A ver si le puedo hacer algo. Vale. ¡Buah, qué mal! Tenía el roster de habilidades de... de otro personaje. ¡Uf! Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero bueno, vamos a intentar con potencial desatado. ¡Ostras! Pues claro, me he cambiado la skin. Me he cambiado la skin y con esto... Con esto me da que no voy a hacer nada. Pero bueno. Vamos tirando la Fisión Destructora. Y si hacemos algo, hacemos algo. Tenemos que aguantar los minutos que estáis viendo aquí, ¿vale? Que yo, como me he desconcentrado, no sé ni si los voy a aguantar. Pero bueno, esperemos, esperemos, esperemos. Utilizáis la Fisión Destructora. Voy a darle golpes. Porque lo único que me sale es darle golpes. Y es un evento bastante, como estáis viendo, bastante sencillito, ¿eh? Bastante sencillito. Vale. Hombre, si aún así quedo top 3... Si aún así quedo top 3 sería espectacular, ¿eh? Pero... Complicado. Si aún así quedo top 3 sería espectacular. Pero como ya digo, complicado. Solo tienes que esperar esos minutitos que veis aquí, ¿vale? Que son poquitos. Voy a tirar para atrás. Bueno, voy a tirar para atrás. Vale, tenemos ahí la Fisión Destructora. Vamos a darle. Perfecto. Creo que no le he hecho nada. Pero bueno, nos da igual. Nos da completamente igual. Vamos a tirarle esta habilidad. Todo lo que podamos de más. Vale. Vale. Y ya me puedo ir para atrás. Que si no me va a reventar. Vale. La bolita. La bolita. No puedo tirar la Fisión Destructora. Porque no le va a hacer nada. Visualización divina tampoco. Lo que voy a hacer va a ser aguantarla, ¿eh? Voy a aguantarla. Vale. Sí, así que no he hecho algo. Voy a aguantarla. Y como ya veis... Es que no tengo... No tengo las habilidades como toca, gente. No tengo las habilidades como toca. Eso es una putada gordísima. Vale. Me esquivo las cuchillas. Vale. Fuera. Buah, es que... Eso ha sido... Eso ha sido... Eso ha sido un... Vale. 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 Vamos a darle. Vamos a darle. Un 1.47. Si yo lo puedo hacer... Vosotros también, ¿vale? Si yo lo puedo hacer... Vosotros también. Lo que pasa es que es eso. La Fisión Destructora me ha fallado ahí, ¿eh? La Fisión Destructora ahí me ha fallado. Porque tendría que tener... Eh... Otras habilidades... Y... Buah, tío. Me ha fallado un montón. Las habilidades del personaje este... No son las que yo quería. Pero bueno. Que no pasa nada. Que... Menos a una piedra. Vale. Menos a una piedra. Así que... Un minutito. Un minutito, eh, gente. Lo tenemos. 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 Fuera. Fuera. Vale. Vale. 54 segundos. Nos ha ido bien el evento del Gran Mono Baby, ¿eh? Nos ha ido bastante bien el evento del Gran Mono Baby. Nos ha ido muy, 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 muy bien. 42 segundos. Y yo haciendo habilidades... Haciéndole habilidades normales, ¿eh? Ojo, cuidado yo haciendo habilidades normales. Eso nos ha visto, vamos. Eso nos ha visto nunca. Vale, la va a liar. La va a liar. La va a liar. Lo aliamos nosotros antes. Lo aliamos nosotros antes. Ya hace segundos, ya. Podemos utilizar cápsulas y todo en nuestro evento. Pero ya... Ya para lo que queda en el convento... Como dice... Para lo que queda en el convento, gente... Me cago dentro. Vamos a ver... Vamos a ver si hemos completado... Si estamos en el top 3. Yo creo que no. Pero si estuviésemos en el top 3 de daño, alucinaría, ¿eh? Alucinaría. Vamos a verlo. No. No he estado en el top 3. Me ha quedado poco, ¿eh? Pero no he estado en el top 3 básicamente porque no tenía habilidades. He tirado habilidades muy malas. Pero bueno, no obstante, diseño 409 que os voy a enseñar. Y ahora miraremos también las recompensas que nos pueden dar en este evento. Que como ya digo, es espectacular. Es tremendo y recomiendo que lo hagáis porque es un evento bastante, bastante chulo y bastante épico. Os recomiendo que hagáis el evento, ¿vale? Así que vamos a ver la captura 409. Tenéis el evento disponible. Os lo tenía que enseñar, ¿vale? Os lo tenía que enseñar. Esto estaba en... Bolsa, puede ser, ajustes de diseño. 409. Bueno, a mí no me gusta, ¿eh? A mí no me gusta. Pero bueno, chicos. Una cosa es que no me guste y otra que no os pueda gustar a vosotros. Recordad, chicos, que si conseguís 50.000 puntos podéis conseguir el traje del gran mono dorado, ¿vale? En este evento, junto a los accesorios. 50.000 puntos. Si hacéis 100.000, pues mejor. Y ya sabéis que podéis dar al botón de like, activar la campanita y suscribiros si no estáis suscritos al canal. Que sería la leche, pues, teneros por aquí. Y nada, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura, como siempre. Espero que le deis al botón de like, me seguís en redes sociales, canal secundario oficial para seguirme. Y nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau. Chau.